Aplicación móvil de monitoreo para control parental. Accede a todas las actividades que tus hijos realizan en sus teléfonos. Todos los SMS enviados, recibidos o eliminados. Llamadas entrantes o salientes. Ubicaciones y rutas por GPS. Aplicaciones de mensajería y redes sociales. En cualquier iPhone, IPAD o dispositivo Android. La mejor manera de rastrear su teléfono móvil o tableta. ¿Necesita una poderosa herramienta para el control parental? Tenemos uno para usted. Nuestro software de monitoreo móvil se ejecuta en el teléfono de su hijo para rastrear todas las actividades incluyendo el historial de llamadas, ubicación GPS, mensajes de texto, WhatsApp, Snapchat, Facebook, historial web y más. Administrar llamadas. Ve a todas las llamadas entrantes barra salientes, incluyendo duración y tiempo. Bloquee los números no deseados. Obtenga más información haciendo clic en las siguientes características. Registros de llamadas. Restricción de llamadas entrantes. Rastrear mensajes de texto. Revise los mensajes de texto, y mensajes y archivos multimedia enviados o recibidos por su hijo. Obtenga más información haciendo clic en las siguientes características. SMS enviados o recibidos. Leer apps de mensajería. Capture los mensajes enviados y recibidos por el usuario objetivo en Skype, WhatsApp, Snapchat, Facebook y Viver. Supervise los archivos multimedia almacenados automáticamente en la galería. Obtenga más información haciendo clic en las siguientes características. Skype, WhatsApp y mensaje, Facebook, Messenger, Viver, Snapchat, Line, Telegram, Tinder, Kik, Instagram. Rastrear ubicación GPS. Rastree la ubicación GPS actual del teléfono de su hijo. Establezca zonas seguras como casa, escuela o casa de la abuela. Recibe alertas cada vez que su hijo entra o sale de una zona.